Eso trajo como consecuencia que en la madrugada del domingo al lunes una señora de 98 años fue trasladada al centro auxiliar de Cerro Chato donde fue asistida, se hicieron todas las medidas de reposición, de rehidratación porque estaba deshidratada, se le dieron antibióticos, etc. y a pesar de eso la señora falleció. Y en el correr del día lunes fueron evolucionando los demás residentes y los funcionarios y lamentablemente en la tarde del lunes en el propio residencial, en el propio hogar se produjo el fallecimiento de otra señora de 96 años. No, por suerte no son comunes, pero es la época en que existe el mayor riesgo porque es fundamental cuando el calor es tan intenso respetar la cadena de frío. La cadena de frío implica desde que uno compra los ingredientes si los ingredientes son congelados, como se descongelan se deben descongelar los ingredientes en la heladera fuera de su envase plástico si tuvieran envase plástico, luego esos ingredientes descongelados deben ser procesados con calor, cocinados, asados, lo que sea y si hay sobrantes de eso debe ser mantenido en la heladera de manera que las bacterias que están en el ambiente y que con el calor intenso tienen mucho mayor probabilidad de multiplicarse no tengan la chance de malograr el alimento.